Son los bomberos, militares y policías que continúan buscando a una mujer que cayó a la madrugada del sábado al río desde el puente de la Unidad Nacional en el tramo La Puntilla, Guayaquil. Aparentemente la fémina habría tratado de fotografiarse cuando perdió el equilibrio, o al menos así lo reporta el hombre que andaba con ella. Dice que se han sentado y han colgado los pies, y han estado conversando un momento los dos ahí, y él se ha parado para tomarle una foto. Piro la espalda para tomarle una foto a Guayaquil porque las luces estaban bonitas. Al regresar, la mirada de donde estaba mi hija, le encuentra que estaba guinando ya de una baranda. El mismo sujeto, en su declaración ante la fiscalía, contó que estuvieron bebiendo en un bar de La Puntilla, que luego tomaron un taxi, al cual la mujer pidió que se detenga en el puente para hacerse las fotografías. El sujeto presenta rasguños y raspones. Él trató de ayudarla, dice, pero el peso de ella lo venció. Hasta el cierre de este reportaje nos encontraba Flora Rosiver González Terán, de 25 años de edad. Ella se mudó desde su natal, Simón Bolívar, hace tres años. Tiempo en el que conoció a quien esa noche fue su acompañante a través de redes sociales. Es una persona con textura delgada. Es muy difícil que comience a flotar, ¿no? A partir de hoy en la tarde, después de las dos y mañana, las posibilidades de poderla encontrar son muchísimos mayores. Van más de 20 horas ya de navegación en busca de la desaparecida. Hicimos una navegación alrededor de la isla Santay porque el GPS del celular aparentemente dio una señal en Santay y después dio una señal por terminal terrestre. Probablemente al cambiar la marea del cuerpo también va y bien. Luisa María Heredia, 24 horas.